Según el reporte entregado por el Ministerio de Salud, en el día de hoy 27 personas en el país fallecieron por coronavirus, de las cuales 12 se encuentran en la región Caribe. Un hombre de 72 años en Malambo, Atlántico, quien padecía de trombosis venosa de miembros inferiores. Una mujer de 67 años en Cartagena, quien padecía de hipertensión arterial y enfermedad renal. También en Cartagena, una mujer hipertensa con 68 años de edad. En La Heroica, un hombre de 72 años con enfermedad respiratoria. En Arjona Bolívar, un hombre de 69 años quien padecía de VIH e hipertensión arterial. En Cartagena, un hombre de 65 años con diabetes. En Barranquilla, una mujer de 86 años con hipertensión arterial y enfermedad respiratoria. De 78 años, una mujer que padecía de hipertensión que vivía en Cartagena también murió por coronavirus. Un hombre de 61 años en Cartagena quien padecía de hipertensión y enfermedad renal. En Barranquilla, una mujer que padecía de Alzheimer y tenía 82 años también murió por coronavirus. Un hombre de 88 años en Cartagena quien era hipertenso y padecía de enfermedad renal. Y por último, una mujer de 71 años en Cartagena quien padecía de hipertensión arterial, desnutrición y enfermedad respiratoria.